Yo por último quería comentarles que además del tema del mundo real, hoy tenemos el adictivo de la virtualidad, que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque viene imponiéndose de un modo en el que ya no vamos a poder detener nada y que necesitamos pensarlo, porque todos estamos de alguna manera vinculados a la cuestión virtual, el mensaje que se emite hoy, cuando tenía que decir, no me dimos las palabras, no me dimos las palabras a veces en cantidad, pero sobre todo, ¿sabes lo que me preocupa? No me dimos los efectos de las palabras. Es como que cada uno dice lo que se le canta del otro sin medir qué efecto tiene en la vida de esa persona o en ese colectivo. La desgarrante historia de la maestra de Antiga, que habla de cómo alguien enuncia una supuesta violación en la escuela y deja a esa institución etiquetada, da cuenta de esto que digo. No se pueden decir cosas livianamente sin pensar en los efectos y cuando somos docentes no solamente no debemos, debemos medir las consecuencias de lo que decimos, sino también ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a hacerlo. Y muchas veces ahora la virtualidad se ofrece como un escenario para poder decir un poco camufladamente. Entonces, a mí me parecía bueno en este minuto final que me tomo plantearles a ustedes la problematización acerca de estas nuevas formas de relacionamiento que nos está ofreciendo Internet, que necesitan ser pensadas. Decirles que hay circulando en algunos materiales y en experiencias que se recogen una hipótesis inquietante acerca de cómo a veces los jóvenes que son sometidos al acoso en las situaciones reales suelen ser los grandes acosadores en las situaciones virtuales, porque encuentran en la virtualidad el campo como para una revancha, ¿verdad?, que los deja protegidos. Se entiende lo que digo, los que son víctimas en el mundo real están eligiendo el lugar de ser acosadores y devuelven esa piedra a través del mundo virtual. Es tiempo de tomar esto con fuerza, de incluirlo como parte de la formación. Nosotros estamos pensando que tiene que aparecer fuertemente la reflexión acerca del uso responsable de las nuevas tecnologías, de la seguridad, de la privacidad en las redes, del ciberacoso y de los usos y excesos de las redes sociales, porque también estamos viendo en las familias un desprendimiento de la cantidad de horas y de la forma en que nuestros niños y jóvenes se exhiben en las redes. Y a nosotros nos parece que es un espacio que tiene la fuerza y la misma importancia y efectos tremendos igual que cuando uno actúa, pero es difícil, actúa en el mundo tradicional, quiero decir, pero es difícil hacerlo dar. Por mi parte voy cerrando, agradeciendo el equipo de convivencia, la oportunidad de poner por lo menos disponibles estas ideas entre ustedes. Decirles que hoy más que nunca, secundaria que está mirando el año 2016 como un puzzle creativo porque está tomando las piezas de lo que tiene como para Javi volver a dar, está planteándose con fuerza la discusión curricular integral para el año próximo, que cuando usamos el adjetivo integral estamos hablando no solo de discutir la malla curricular y los contenidos programáticos, sino todas estas cuestiones y muchas más que hoy no enumeré y que tiene clarísimo que hay necesario recoger todas las voces. Por lo tanto, el 2016 va a ser un año de mucho trabajo, de mucho intercambio, de mucho diálogo y esperamos que de una construcción fecunda. Muchas gracias a todos. Gracias.